¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque debilso De mis errores eres redentor De mi futuro eres el guardador Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Y cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Y mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te veré Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Oh Señor, oh Señor Oh Señor, tu presencia es el cielo para mí Oh Señor, tu presencia es el cielo para mí Por siempre, tu presencia es el cielo para mí Y cantamos Y cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí 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 Tu presencia es el cielo para mí